En este partido tendríamos a un portero de gran calibre. Pero la pregunta es si tendría lo necesario para sacar avance a su equipo. Se enfrentaban Cero Miedo contra Ila Pachuca para tratar de acumular puntos en un juego con goles peculiares. Domingo sabroso para un partido de la Liga Premier en jornada regular y los jugadores ya se preparaban para enfrentarse en esta justa. Se gestionaban los últimos detalles con el árbitro para que de esta manera arrancáramos con el encuentro. Ila Pachuca son los primeros en intentar una jugada. Chávez trata de negar el paso y la juega con su portero pero este salía tarde y cometía una falta dentro del área. Penal señores apenas en la primera llegada a portería. Diego se prepara para cobrar el disparo con la diestra pero se iba por un cotón del marco. Cero Miedo jugando y hacen una buena triangulación. Axel la velocidad se acomoda y la intenta desde ahí pero el arquero lo mandaba a tiro de esquina. Tiene poco a cobrar el córner. Zapatazo al área chica pero los italianos no se entendían y la saga defensiva tenía que hacer su chamba. El albino manda un servicio adelantado para el chino. Este controla y adelanta con todo y marca. Mejor la juega con Sinu que la acomoda y mete el chanclazo que se va por arriba del travesaño. Pachuca moviendo la redonda en zona rival. La intentan coser y mejor la ceden con Oscar. Quien se quiere animar y le pega desde ahí pero se iba paseando el boulevard. La defensa negriblanca intenta jugar desde el fondo pero se equivocan en el toque regalando el esférico. Rubén se acomoda y mete el trayazo pero el arquero se asiede la cariñosa. Desde atrás movían a jugar con el poco. Nadie lo detiene y le llega la marca. Sin problema se lo quita y manda el servicio. Toque continuo y este ahora sí la manda a guardar añadiendo el primer tanto en el marcador. Los tusos también quieren meter su gol. Diego busca a alguien y manda el servicio adelantado pero no había nadie para rematar y el portero sin problemas tomaba la redonda. Lalo buscando a un compañero y el Sinu no puede controlar bien y el arquero salía para evitar el veneno. Emilio jugando por la lateral buena visión y busca a Gómez intenta mandar el servicio pero no que va. Si le vas a pegar así mejor lánzate por las aguas. Los de Hidalgo con el saque de manos nadie presiona y sigue el juego Oscar con el disparo pero se iba por un lado del palo. Julio no podía adelantarse y se debe regresar el albino desde el fondo a portería pero se iba rozando el travesaño. Julio ahora sí tenía claridad en la salida con Emilio. No le pueden quitar el balón. Servicio para Sinu quien de media chiquera añadía el segundo tanto para la cuenta. Aplausos. Llegábamos al segundo tiempo y ahora Cero Miedo daba la patada inicial. Y son ellos quienes empezaban a mover la redonda. Coni la intenta de primera pero este la mandaba a tumbar Nisperón. Los tuzos ahora arrancan su juego. Servicio adelantado y la zaga defensiva cometía una infracción en los linderos del área. Tiro libre a favor de Pachuca. Oscar es el encargado de cobrar. Derechazo que pega en el codo de la barrera. El árbitro no marcaba el penal y Pachuca aún buscaba hacer daño pero la defensa expulsaba el peligro. Coni moviéndose por el extremo de la cancha. Balón para Foco. Dispara pero la defensa impedía el tercero salvando su arco. Pero los de la ventaja buscaban ampliar el marcador. Pelota para el albino pero el guardameta salía a chicar bien. Axel mueve la redonda. Mete el chanclazo pero no podía definir sin portero. Losa daba indicaciones para el tiro libre. Disparo con la zurda que ¡ah no! Bueno, casi me descalabra la huilota que estaba haciendo su nido. A la pura conquita que estaba ahí viejo. Pachuca con saque de manos. El pase de sombrerito por arriba y la defensa no puede sacar el balón. Emilio no tiene claridad y la mejor la juega con su portero. Pero casi metía un autogol poniendo a todos con la piel de gallina. Julio la juega con el chino. Este mejor con Coni. El cambio de juego a la otra orilla. Emilio se quita la presión. Centro muy bueno que Axel desaprovecha. Y cero miedo. No podía aumentar la ventaja. Pero y la Pachuca no se daba por vencido. Y propone otro más. Diego manda el servicio. Pero el guardameta lograba espantar el peligro. Emilio movía la redonda con su compañero. Chino disputa el balón y gana la posesión. Este muchacho se quiere meter hasta su casa. Bicicleta y vámonos. La intenta como pueda y cero miedo. Añadí el tercer tanto para su causa. ¡Buenas, güey! ¡Buenas! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! Pachuca despejaba la pelota buscando a alguien en la delantera. Cabrera la intenta incómodo. Pero el portero salía bien a retener el balón. El chino viene a cobrar un tiro de esquina. Centro malo que rechaza la defensa. Julio la tiene para él. Está solo y su alma mete el derechazo. ¿Y qué fue lo que hizo? Para la otra. Mejor metan al aguador. Pachuca con el tiro libre. Emanuel y Oscar se ponían de acuerdo para disparar. El 66 es quien la cobra. Pero el impacto choca con la muralla. Y ya no podían respirar el balón para el contrarremate. Aún así buscaban el de la honra. Y movían por carril izquierdo. La dejan para el 10. Quien se la acomoda adelantando. Derechazo a portería. Pero no más. No se les hacía el gol. Los de la Juventus casi perdían la esférica en el fondo. Y Daniel no perdía la pelota. Mejor busca claridad con Chava. Salvador con la marca. Intenta quitársela adelantando el juego. Y da el punterazo. Pero el mismo arquero alteraba la trayectoria del balón. Metiendo la pelota a su propio arco. Y cero miedo agregaba el cuarto gol que liquidaba el partido. ¡Seguro! Pachuca aún buscaba, pero la defensa impedía el paso y mejor retrasaban el balón. Despeje del guardameta que no servía de nada, pues el árbitro ya no daba más tiempo y la primera victoria de cero miedo al fin se hacía llegar.